Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato y es que el tema de moda se debe a la bionovela del gran juglar vallenato donde el personaje de Matilde Lina como protagónico ha despertado un gran interés a pesar de su ceguera el compositor Leandro Díaz sabía perfectamente que se había fijado en una mujer quien en poco tiempo se convertiría en su amor platónico y principalmente en protagonista de uno de sus éxitos vallenatos más aclamados se trata de esta dama Matilde Lina título de una de las canciones más recordadas de Díaz en nombre de la mujer que le robó el corazón quienes la conocieron la recuerdan por su hermosura pues el artista la conoció durante una celebración que se hacía en el municipio de Manaure, La Guajira cuando fue invitada por el reconocido compositor y acordonero Toño Salas el gran dilema con el que se encontró el artista fue que la mujer era casada en la novela que se está transmitiendo por el canal RCN tiene como protagonista a la actriz cartagenera Laura León sin embargo muchos fanáticos tienen la incertidumbre de saber cómo era Matilde Lina esta mujer que inspiró al compositor y cuál era su aspecto físico en sus tiempos de la juventud algunas fotografías que circulan en las diferentes redes sociales dejan entrever el antes y el después de la renombrada mujer Matilde Lina afirmó varias veces en diferentes entrevistas que le hicieron cómo era posible que él se había enamorado de ella si él no veía a lo que ella respondió que tal vez era la amabilidad que siempre la caracterizó y por otro lado el tono de su voz Matilde afirmó lo siguiente él estaba enamorado de mí porque en una parranda que estaba le echó un verso y yo estaba con mi marido y él lloró y yo pensé no vuelvo más donde esté Leandro parrandeando así lo afirmó a un reconocido medio esta mujer también contó que siempre tuvo claro que a Leandro nunca lo quiso como hombre nunca estuvo enamorada de él todo esto aún sabiendo ella que él se moría por su amor además dijo que le parecía un buen compositor y que lo recuerda como el hombre que hizo la canción más bonita que ella pudo escuchar en su vida y por eso lo apreciaba también dijo que ella tenía sus hijos y que no iba a dejar a su familia por ir atrás de Leandro porque la canción más andata de Leandro y que le parecía y que ella le parecía y que ella le parecía